Música Buenas a todos gente Aquí Kira jugando Portal 2 Con mi compañero Edu Y vamos a jugar el modo multijugador Hola ¿Para? ¿Os parece bonito? ¿Eh? Algo debe de andar mal con la máquina de ensamblaje Hagamos unas pruebas y a ver qué pasa ¡Oley! ¡Ping! A ver, déjame ver lo que toca A ver, se están desmontando como si quita ahora Este trazado se diseñó para fomentar la confianza entre los humanos Con ese fin Consistía tan solo en hacerles caminar 5 minutos seguidos de 10 minutos de alabanzas mías Se metió por aquí Sobre lo bien que habían caminado Como por suerte no sois humanos He cambiado a las pruebas para que sean más desafiantes Y requieran menos alabanzas absurdas No sé qué haces ahí, pero bueno Ahora salta Voy a un... Eh, espera, fue un pauso ¿Qué demonios? Te acabas de hacer daño Por ahí ¿Defuck? Vamos Ahí iremos Vamos a ver Bien, qué útil Salta y a ver qué pasa ¡Bueee! Ahí iremos Curiosamente curioso Creo que está en el botón Seguramente se hacía por una bola Vale, creo que tienes que subir tú antes a tu sitio Vamos a ver Vale Creo que ya lo he visto Pulsado ahora Ya está Aquí bola Excelente trabajo al colocar el cubo de seguridad sin bordes en el receptáculo Debéis sentiros Espera Cierto, no sois humanos No necesitáis alabanzas No tenéis ni idea de lo que cansa alabar a alguien por colocar un cubo de seguridad sin bordes en un receptáculo diseñado específicamente para el mismo Muy bien Top Resultados Tatidos Ahogados Aplastados Disueltos Perdonad Estaba enumerando formas de matar a humanos No debéis morir de esas maneras Solo probáis sin cesar Con resultados perfectos y sin consecuencias ¿Cuánto es encima de esto? ¿Qué haces el botón por cierto? ¿Qué haces el botón por cierto? ¡Papá! Ápido Es que estoy muy perfecto Ahora no Pero en menudo leñazo me acabo de pegar y los que leña jajaja bien cabe destacar que cree esta prueba solo para ver como fallaban los sujetos y no lo hicisteis debéis estar muy orgullosos os voy a dar el trofeo mas diminuto del mundo guay a dar un mini ping la mejor forma de aumentar la autoconfianza es reconocer tus inseguridades naranja escribe una lista de lo que te hace sentir indigno avergonzado o inferior mejor pensado no tenemos tiempo tan solo reflexiona en lo superior que eres adult azul se te da muy bien ser un ejemplo que hay que hacer ahora pues yo creo que tenemos que salir saltados por allá arriba salir saltados cuando nos metí el play vale ya me acabo de ver también el problema es que tienes que pulsar el botón y metes que poner el portal cuando ya está dentro pulsa el botón y no te muevas el botón un botón para aquí pulsa los pero yo voy a tirar la bola a la pasca del portal de sitio bien, me he cambiado el cámara vale demonios estos caedas para aquí o fue más dentro del piso va no fue la costa está la ciencia sin la muerte vamos a ver ya no sé nada muy bien y espera más tiempo espera más tiempo tuto live muy bien au y ahora no salgas de ahí porque tengo que coger esta mierda ah que es eso es una bola muy bien bien vuelve a a volar me preguntes cómo vamos a meter la bola en donde haya que ponerla esto se debe hacer un portal lo tengo que pasar yo y me tienes que pasar y ya está ahí ay ay no sabe ahora de la bola vamos a ver 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 Esta mierda marea, ¿sabes? ¡Hala la otra! ¡Hala la otra! ¡Vale! ¡Dale! ¡Bien! ¡Ay! ¡Dafu! ¡Que me ha quedado la bola encima! 3, 2, 1 ¡Bleh! Muy marea esa cosa, Dios mio No te estoy ¿Por qué tienes otra bola? Porque hay 4 bolas ¿Por qué hay 4 bolas? Por joder Para darme la En fin dos en finales Ha llevado la bola a la mierda No 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 Que no No Porque no puedo pasar ¿ipsis si...? Este vez A nivel en y en los finales eso es un punto huevo ha pasado no, no ha pasado creo que eso no lo tendría que poder hay que poner un portal ahí y otro portal nada, está lo mismo que yo salta por la rama por la cosa esa y ahora no se que esta esta arriba aquí hay una rampa y otra mierda de estas es un poco what the hell espera, baja aquí y pon eso de este lado el lila ya curioso ya como supone que paso no estoy pensando en ello pues tendrás que poner los portales donde a no, espera mierda pues es como así no puedes venir yo tengo te pongo ahí arriba uno pero claro, entonces no puedo poner yo el de aquí mmmm, what? dejen dejen ah, espera un momento que pasa ay le llato what? al revés atravescaba que no podemos así ay creo que ese como había que hacer si ese como había que hacer si ese como había que hacer es cierto 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 hay que cerrar pondrá un portal en cada lado de ese panel paso salta por la placa la placa la placa ahora de detrás Vale, y ahora tienes que poner el portal Lila Donde tengo el amarillo Joder Joder, leñazo Curiosamente curioso Vamos a lanzarlo ahí Vale, y que hizo esto Un segundo Voy a probar una cosa Ay Au ¿Dónde estoy? Oh Dios ¿Dónde estás? Aquí Tengo que poner los dosis de dentro Ay, sí, me he dado cuenta El problema es Mierda Si no me pones acceso No puedo salir de ahí Ah, hay un cubo ahí arriba Hola, ¿y me quieres abrir la puerta esta? Espera, ya no sé cómo irá a abrirla Jolín, me voy a poner los dos portales que tenía yo Vale, vamos a ver Salta de ahí, que tenemos que coger aquí el cubo primero No sé con cubo, eh Vale, vale Mi Straight Una vez hecho esto, métete tú en el coso Mierda, aquí no era Mierda, lo puse mal Mierda, me cago en todo Pero que demonios Falta en medio ¿Qué haces? Ya está Ahora tienes que saltar tú Mierda Aquí ¿Qué es esto? Vale, yo estoy mirando Que aquí hay un portal Baja más que meten en ese Muy Adiós ¿Sabéis quiénes bailan como idiotas En cuanto obtienen los logros más insignificantes? Los humanos En fin Si ahora parecéis humanos Nos pongáis a su altura A la mierda Si tu confianza no mejora Recuerda que nadie nace siendo perfecto Incluso a mí me crearon con un defecto Demasiada empatía con el sufrimiento humano Pero superé mi defecto Es una historia real Se ha minimizado el juego Esto mola Tío, mi diversión Suba allá arriba Y dejaste de diversiones Vale, acabo de ver lo que tengo que poner Por aquí ¿A qué es postum? Hola Estoy por aquí un poco ¿Qué haces? ¿Por qué mierda me he caído? ¿Por qué te has tirado? No estoy Pues ¿Dónde estabas? La, 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 la Aquí necesito un cubo o algo, tío No hay un cubo Ahora ¿Un cubo? Sí, parece que se necesite un cubo Ah, ahí arriba hay un interruptor Vale Pon tus dos portales Donde Donde deberían estar puestos Vale, os acabo cambiando por los míos ¿Qué es que volverá aquí? Se vuelve por aquí Pues al momento de los portavozos famosos No hay un cubo de arriba Y ahora tengo que poner uno de aquí Y otro Y otro Y otro Wink Hell yeah Block ¿Y el cubo dónde queda? ¿The fuck? ¿The fuck? Ahí lo va Pues... Block Pasa algo aquí Pasa algo aquí Pasa algo aquí Hostia, ¿qué haces que estoy teniendo? Dad cubo Vale, eso abre ahí No te ocurre lo que le ha pasado yo Ponme los portales Wink 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 Listo Wink 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 El bato onfungado ¿The fuck? Esa voltareta Wink 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 Tenemos los que seguir researched como que Filer Wink 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 Tienes que haberla lanzado ahora. Está muy bien. Lo hacéis genial. Vale, mira, tú te acabas de comer ahí, tío. ¿Cuándo te llega a dar al cubo? Que seguramente cuando vuelvas tendrás que... te transportarás para coger el cubo. Ahora, ahora. Mira, ¿por qué has puesto en otro portal? La fog. ¿Por qué has puesto tú uno? La, 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 la. Pues está contento para darle. Ahora. Coge el cubo. ¡La fog! ¡Qué demonios! What the hell? Tienes que darle cuando... Dale ahora. Aún no llego. Tienes que darle cuando... Tienes que darle cuando... Pero eso pasa muy alto, tío. Para que el cubo llegue cuando esté metiéndome en el portal, Tolaí. Tienes que darle al botón rompes el cubo anterior, por cierto. Ah, muy bien. Ah, vale. Ahora sí lo pillo. Ahora es tu cargarte el agua. Tienes que darle al cubo. ¡Dios! ¡Qué leñazo! ¡Ya ve el cubo! ¡Vacá! Se poco más se rompe por allí, macho. ¡Avín! ¡Bue! Excelentemente, excelente. En fin. Enhorabuena por haber completado la prueba. Pero algo me preocupa. Sin la certeza de la muerte, se le puede llamar a esto ciencia. En fin. Os he conometrado y vais demasiado lentos. Quizás sé que estáis adquiriendo emociones. ¿Necesitáis que os animen? A ver si esto ayuda. Azul. Eres el modelo de robot más avanzado que ha retirado Aperture Signs jamás. Vale, que supone que... ¡Ay! Ups. Creo que... Creo que... Creo que nada. ¡Ay! Sí, hay que hacer eso dos veces. Pues te doy dos por uno y yo por otro. ¡Fuera! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Aleches for the win! ¡Gracias un laser! ¡Gracias un cubo laser! No pido. Y algo por aquí extrañamente extraño. ¿Qué es este pasillo tan siniestro? Buena pregunta. ¿Por qué hay pinchos? Me cago en todo. Ups. Venga, voy de ahí. Vamos para atrás. Jajaja. Vamos a ver. Vale, como que yo en ese momento no me voy a meter. Lo que tengo que hacer. No me voy a meter, no me voy a meter. Tengo que subirme aquí. Vale, dale ahora. ¿Qué tengo que hacer? No, ya veo, estoy subiendo. No tiene que ser huyendo. No, porque quien se lo está huyendo. Ya me venías a mi liado ahora, tío. Lo pongo ahora. Lo que tengo que hacer yo ahí arriba Miradla ¿Qué se ha hecho? La, 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 la Vale, es lo que tengo que... No, no es lo que tengo que hacer Corre Ah, vale ¿No sube más? No Ah Vale, es lo que tengo que hacer Vuelve a ponerte ahí He explotado otra vez ¿Qué es lo que tienes que hacer? Salta, volar Voy a poner los... Saltar, volar, ya veo Oh, bien No está bien, deja telto light Vamos a ver Ya no sube más Ya está Es curiosamente curioso Tienes que saltar por ahí Oh Espero que me tienes que hacer un portal ahora No, hay entonces portales Muy bien Hay... Entonces No sé, a mí no me da tiempo de llegar La fug Abre un momento Veamos Tampoco tengo donde poner un portal Hola A mí no me da tiempo a salir Bien Pero qué demonios No hay nada para un portal En plan Eh, pulsa la mierda botón Tampoco hay Habrá que hacer algo por aquí atrás aún Una pequeña pregunta Trae el cubo Y ponlo tú en el trampolín Sí, también puede servir Cubo Solo para probar Contacto Contacto Bien Vale Después de ese espectáculo Creo que sería mejor tomarnos un descanso Eso no hay nada para decir que ya se termina el capítulo Para completar esta prueba Debeis encontrar unos planos Tranquilos No sirven para nada Son del todo aburridos e inútiles Es solo un experimento mental Para comprobar cuánto tiempo perderíais pensando en estos documentos El tiempo correcto es 0 segundos Curioso Grados está planeando maldades Seems like it No sirve ni nada, eh Tengo que hacer aparte de que alguien va a tener Xim para play Xim para que alguien va a tener Xim para que alguien va a tener Xim para poder Creo que alguien tiene que saltar ahí Si, solo ahí arriba y salta ahí Hombre, lo he hecho antes Aunque ya pues se le gustó equivocado Ahora ya está aquí arriba No saltes, hombre Esto tengo ya dado muchos segundos ¿Cuántas felices? ¿Cuántas felices? ¿Cuántas felices? ¿Cuántas felices? ¿Cuántas felices? Pues nos tira un cubo para arriba Que... Que cierra para abajo Ah, vale Hay que cogerlo Hay que después tirar Si, ya me di cuenta Pues vamos a activar el bonito botón Y ahora tendrías que tirarte tú en el otro Para coger el cubo ¿Cuántas felices? ¿Cuántas felices? ¿Cuántas felices? Vale Vale, y yo que se pone cago aquí Aparte de que mejor me voy a morir aquí ¡Demonios! Sí, tarda es un huevo Métete en el portal que está ahí Vamos a ver Pulsemos el famoso botón Au, fail Sí Sí, pero es un lado que pasa Jajaja Love Mío Eh... Un segundo don Tienes algo Bueno, yo estoy aquí otra vez Y este laser hay que... Aquí No es un cable No es un cable Que rompe Que... ¿Qué demonios? Vale Para el ventilador No te muevas No te muevas No he decido mucho esto de lo popular Mierda Grabando Dame un segundo Plop Contra que te has roto Es ruido de cálculo Tienes algo He... Ahí Ya está Bien Mira ya que tengo que hacer Eso digo yo Mira, necesito que estéis aquí Ah, vale Ponerte un portal aquí Quédate con el SDS Puedes apuntar aquí Vale, no, no puedes apuntar aquí En todo caso podría apuntar una pared que tengo yo aquí delante Pero ¿Y desde aquí no puedo lanzar el temporal para ahí? Nope, nope Nope, still nope Y no puedo ir para ahí porque Me quitan los portales No hay un sitio donde colocar ese cubo sin que... Sin que tenga que estallar aquí O a los lados O a través de un portal Esto es una cosa muy extraña Au, aparte de morirme yo solo Eso tendría que hacer apuntar esa mierda Jajaja, ¿cuántas gel? Jajaja ¿Cuándo cae el cubo allí? O el láser apuntando hacia allí si puedes Ve la puerta de portal A través de tu portal, ahí Ahora apunta con un láser de portal Pero... Ponga el portal ahí Ahí no puedo poner un portal Del otro lado, tío Del otro lado, sí Ahora apuntaré con el láser Ahí No me matarás Vale, ahora espera Ponga un poco a la izquierda Era el tabulador Ponga un poco a la izquierda Ahí, ya está No, no está ¿Qué has hecho? No, es que no le he dado al... A la mierda Le estaba dando Uff, a mí le he, se lo puedo poner ahí Ya está No, no toques nada Dios, qué cáncer Eso ¿Por qué se ha apagado el láser? ¿Por qué ha hecho un shutdown esta cosa? ¿Y el ventilador está funcionando? No Pues vente para acá Vale, ¿qué cosa tenía que usar ya para el ventilador? Este Creo que sí Dejadazo Ahora Ahora la planquita Lo Ya Ya That's science It's safe, ¿verdad? Oh, famoso insert disc Eso quiere decir que hasta la última parte Ya está maldito el disco ¿Contraste? No Está bien No 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 Escogeo, niños Genial Habéis encontrado los planos inútiles Necesito que estéis en la habitación para verlos yo Que quede claro Vosotros no tenéis motivo alguno para mirarlos Terminemos Hecho Bueno Au Supongo Opla Aprendiendo a confiar No sé qué creéis que estáis haciendo, pero no me gusta Quiero que paréis Quizá no debería sacaros de las pistas de nuevos oficiales Estáis adquiriendo defectos típicos de humanos Y hacedme caso Los humanos solo tienen una cualidad Lo primero que preguntas es ¿Dónde está? Au A la mierda What the hell is this? Es el nuevo gesto que nos han dado Ah, muy bien Bueno, pues antes de salir, ¿dónde está el 3? El 3 El 3 Vale, el 4 está allí ¿Ella arriba? Sí, puede ser ¿Dónde piensas por un portal Pero el 3 Ah, salto Yeah Au Que demonio No Pensé que jodas has hecho Troll En fin ¿Hay algún problema de eso? Puede que sí Eh... Ponto Ponte la luz sólida, ¿eh? ¿Qué pasa? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!